Música He visto en la tele que allí hay en el espacio El hombre ya vive como en un palacio Allí fuma y come, puede disfrutar Y dentro de vos, guate que tenga Aquí no habrá morrones Como pasa en la tierra Pero no lo extrañe que podamos ver Como mariposas de los hijos y de Música El plan de la boda allá por Italia Es un tan curioso, pero tiene guasa Pues todos los novios tienen que aprender A fregar los platos, lavar y toser Pero, bárbame San Pedro También tiene que aguantar A toda la familia en la luna de miel La niña, la madre y el padre también Música De casar y novio se le olvidó El santo no me hace gracia El santo no tiene nada A la sordero la tiene guajá Y con San Antonio ya no quiere nada De Venecia a Dios Yo no tengo ni un pelo Yo soy de un rincón Que se llama acá y donde está lo bueno Y con San Antonio ya no quiere nada De Venecia a Dios ¡Suscríbete! 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 Gracias.